Lo más normal al trabajar en cruceros es tener que compartir cabina con otro tripulante pero en los barcos más grandes existen las cabinas single share que son cabinas para uno solo, pero se comparte el baño. Bienvenidos a la mansión Bertelotti. Lo sé, no es muy grande, pero es lo mejor que se puede esperar considerando que somos un millón de tripulantes adentro de un barco. Yo todavía no tengo el privilegio de tener una cabina grande para mí sola como lo tienen los managers, por ejemplo, pero hay varios tripulantes, staff y oficiales que tienen este tipo de cabinas que están muy buenos, o sea, al menos uno tiene el espacio para uno solo y no hay que compartir con el otro. Lo que se comparte es el baño, pero ya pasaremos a eso. Primero, la puerta, al igual que las paredes, siempre se pueden poner imanes. Yo siempre decoro todo lo más posible porque necesito que la cabina sea un espacio bien mío en el que voy a vivir los seis meses de contrato. Tengo como siempre mi pizarrita con el to-do list, cositas para decorar, acá tengo las fotitos del team. Y bueno, pasando ya a lo que son las áreas de almacenamiento que son bastantes, eso está muy bueno. Tenemos diferentes niveles, son como cuadrados que no son muy grandes, yo no sé bien cómo usarlos, simplemente tiro ahí las cosas que necesito tener a mano. Acá arriba tengo provisiones, tengo acá frutos secos, cositas para comer para cuando uno quiere picar algo y no tenés ganas de irte hasta el crumes. Tengo ahí un par de cosillas. Después, caja fuerte siempre tenemos. Le puedo poner un candado si quiero. El mate, por supuesto, no puede faltar. Cositas, cepillo, cosas que uso al cotidiano. El termito para el mate. Tenemos eso y después también tenemos acá arriba estos dos cuadrantes enormes que me cuesta mucho aprovecharlos al máximo. Hay gente que como que compra cosas para organizar y las pone ahí arriba para tener más niveles porque acá es como son un nivel y mucho espacio. Yo simplemente tengo acá las cosas más o menos separadas de este lado, lo que son las cosas que uso para grabar. Vitaminas, esto es una de mis bolu compras de este contrato. Una patita de gatito que es solo para boludear, no tiene ningún uso útil. Este sí tuvo un uso muy útil que es un mini air horn. ¿Cómo se dice en español? ¿Una mini corneta? Que este lo usamos en las reuniones del foto team todas las semanas cuando decimos quiénes fueron los top sellers, los que más vendieron, hacemos... Muy bien. Es nuestra manera de festejar. Y acá tengo más cosas de cuidado personal, las cosas que uso para el pelo, para la varita, mi tumbler para tomar agua. Este espejo que está muy piola, me lo compré y lo tengo ahí para cuando me tiño el pelo. Ahí puedo ver mi parte de atrás porque tenés el pelo a uno mismo con solo un espejo es prácticamente imposible. Y bueno, después acá tenemos dos puertitas. Estas puertitas yo las uso para poner ropa. Acá tengo pantalones, tengo acá la toalla que uso para ir a la playa. Estas dos bolsas grandes son para las bikinis, las mallas y de este lado la ropa interior. Que estas bolsas no solo están buenas para organizar y tenerlo todo ahí juntito, sino que también para después poner la ropa al laundry, a la máquina de lavar. Lo pones todo así, es mucho más fácil que después tener que mover todo o sacar todo, que las medias las podés perder o cosas así. Entonces estas bolsas para el laundry están muy buenas. Y también guardo las cosas en estas bolsas porque como verán no hay cajones acá. Entonces para mí la mejor manera es en estas bolsas. Acá tengo más ropas, tengo remeras, cosas de abrigo, que tampoco uso mucho porque estoy en el Caribe, pero a veces adentro del barco hace frío porque hay aire acondicionado. Y después acá está lo que sería el placar, el closet, el armario. ¿Cómo le dicen en su país? Me lo pueden decir en comentarios, porque en todos lados se dice diferente. Abrimos y tenemos las perchas, que es medio raro que esté así para adentro en vez de que esté para los costados, pero sí entra mucha más ropa. Ahí tengo el uniforme y ropita. Acá shorts, tops, ropa. Bajando de acá tenemos una mesita. Si uno quiere usarlo tipo escritorio, yo cuando quiero editar los videos pongo la compu acá, así que puedo usarlo. O también como mesita de luz. Pero yo lo que uso de mesita de luz es esta silla de acá que obviamente cuando recibimos a los invitados queremos que se pongan cómodos. Entonces nos apretamos todos acá, uno, dos, tres, y la última persona le toca el banquito. Pero lo cierto es que en el día a día cuando uno está solo no necesitas el banquito. Se piensan que yo me senté alguna vez en ese banquito en lo más mínimo. Este banquito es la mesita de luz. Acá es donde yo pongo el celular, el deck phone, el agua, la noche. A uno le da el uso que quiere darle, ¿no? Después tenemos la mesita. Acá está este mínimo espacio que bueno, uno acá trata de aprovechar todo al máximo. Ahí donde viento la compu, tengo el control remoto y tengo esto que es un kit de tenedor y cuchara porque hay veces que me gusta comer noodles en la cabina, fideitos, entonces no tengo acá cubiertos. Así que yo tengo mi propio set para estar independiente y lista para todo. Abajo de eso tenemos el fridge, la heladera, refrigerador, como le dicen en su país. Acá en realidad hay más niveles de esto que yo lo sé que están acá si uno quiere poner varios niveles. Yo la verdad no soy de tener muchas cosas, más que nada bebidas. Tengo ahí unas coquitas cuando las juntamos con mis amigos, jugo, una aguita de aloe vera, un Red Bull que es muy gracioso. Yo no soy de consumir Red Bull pero siempre tengo uno en caso de emergencia, uno nunca sabe cuándo lo puede llegar a necesitar de estar muerto y tener que trabajar, entonces lo tengo ahí, rompa en caso de emergencia, pum, lo tengo. Y al lado de la ladrita tenemos enchufes, tenemos de este tipo y de dos circulitos. Bueno, espejo, por supuesto, siempre el espejo del cuerpo entero para poder verse que esté uno presentable. Al lado del espejo tenemos el teléfono que ahí dice mi nombre. No suelen llamarme mucho a ese teléfono porque yo tengo este que me llaman en cualquier momento, pero eso es por cuestión del trabajo. La mayoría de los tripulantes no tienen Deck Phone y se los ubica con este teléfono de acá. Acá en la pared un veladorcito que uno puede mover si uno quiere leer. Te lo pones ahí para que te vea abajo. Y bueno, acá está la puerta del baño, que el baño es compartido. Como verán, ya la cabina es más chica de lo normal. El baño también es más chico de lo normal y es por eso que la bacha está incorporada en la cabina que alguien me dijo alguna vez como que tiraba re de cárcel eso que sí puede ser, pero a mí la verdad que me gusta, prefiero tenerla acá y usarla cuando yo quiero que tenerla en el baño y tener que esperar a que la otra persona salga del baño para poder usarla. Entonces tenemos la bacha acá, acá para el jabón y un espejo más como mostré antes. Acá arriba tenemos un enchufe que eso me parece que es para los que se afeitan, para afeitadoras, pero la verdad es que yo nunca lo uso, pero bueno, si uno lo necesita para estar ahí cerquita del espejo. Y ahora pasamos al baño. Se abre la puerta. ¿Qué tenemos acá? Inodoro y ducha. Eso es todo amigos. Uno entra acá, si te quieres duchar, acá tienes todo este riel para cerrar la cortita y acá uno se ducha. Uno abre, si quiere ir al baño, acá está el inodoro. Y esta puerta de acá es para pasar a la otra cabina que cuando uno viene al baño obviamente la traba así la otra persona no puede pasar. ¿Qué es lo que se ve cuando uno traba esto? Se ve esto acá rojo. Entonces si yo veo eso rojo sé que está mi roomet ahí y no voy a entrar. Después es muy importante cuando uno sale destrabarla así después nuestro roomet puede entrar. También tengo la opción que desde acá puedo trabarla cosa de que mi roomet no vaya a entrar en ningún momento. Pillo me ha pasado un par de veces que me olvido las zipas adentro de la cabina. Con las zipas yo abro la puerta. Entonces si me olvido las zipas tengo que ir a Recursos Humanos a que me den una nueva. Si tienes confianza con quien vive del otro lado que en este caso yo la tengo porque es una amiga argentina de mi team le digo que me abra la puerta de su cabina que me paso para el baño y del baño me paso a mi cabina y recupero mis zipas. De hecho hay veces que abrimos las dos puertas nos pasamos de un lado al otro nuestros amigos pasan de un lado al otro o sea si tienes confianza con la persona con la que compartís baño es lo mejor que te puede pasar. Aparte nos ponemos de acuerdo para la hora de la ducha y eso así que re viola. Y bueno si pasamos al tema paredes yo siempre las uso al máximo. Esto que tengo acá son las cabin inspection o sea son todos los papelitos de cuando me hicieron inspección de cabina ¿por qué los guardo? Porque me gusta ver cuándo toca porque es al azar todas las semanas después del simulacro de emergencia hacen inspección de cabina pero no te toca siempre tu cabina es al azar entonces yo me los guardo para ver con qué regularidad es que vienen o sea lo más normal es que vengan una vez al mes pero el tema es que nunca sabes más o menos cuándo te va a tocar así que por las dudas tiene que estar todo limpio todo ordenado no tiene que haber nada enchufado hay como varias reglas de cómo es la cabin inspection de cómo tiene que estar para pasar que eso es algo que lo conté en un tiktok así que me pueden ir a seguir a tiktok si quieren ver cómo son las cabin inspections un calendario siempre es muy útil acá dice cuándo tenemos simulacro de emergencia en dónde estamos cada día porque no todas las semanas tenemos puertos en los mismos días o en los mismos puertos así que está bueno tener el calendario el link tab siempre lo tengo acá para ponérmelo cuando voy a trabajar y bueno enfrente de la cama justo arriba de mis pies que es una cosa hermosa tenemos la televisión que está genial porque en las cabinas uno comparte la tele está como más alejada más a un costado acá está justo a los pies de uno para verlo bien cómodo ahí en la cama y abajo de la televisión tenemos más enchufes otra vez de dos rayitas de dos circulitos y este que es puerto USB en mi barco anterior en el Liberty obviamente no tenía eso porque es un barco que se hizo en 1909 no sé cuánto este barco tiene un año y medio navegando entonces es un barco reciente y tiene estas cositas lindas como puerto USB para conectar que parece algo re natural hoy en día pero en los barcos viejos no está una mini mesita tenemos acá mi mini caos pero yo lo entiendo ahí tengo mis accesorios mis piercings mis aritos tengo esta también que es mi bolita de fiestas cuando invito a mis amigos pumba ponemos así y nada genera el ambiente ¿no? a mí siempre me gusta hacer el ambiente yo siempre quiero ser anfitriona de buenas fiestas de buenas juntadas y también traigo estas lucecitas estas las traigo siempre de casa y después estas obras de arte son unos afiches que compré por internet que los compré este contrato no quería tener las paredes vacías así que puse esto como para llenar el espacio agregar color y hacerlo más lindo más propio estas las compré en internet por Shane al igual que esta hermosa frazadita después la fundita de almohada esta la compré en Amazon esta ya la tenía en mi contrato pasado este pequeño ser él es mi roommate de verdad el que está acá conmigo todos los días que a este lo compré en Miniso que lo compré en Cozumel lo queremos y después acá colgué mi speaker que yo soy muy considerada para poner música porque si sé que por ejemplo mi compañera ahí está durmiendo la verdad es que se escucha entonces no voy a poner la música re fuerte a cualquier hora como que trato de tener conciencia a qué hora voy a poner música o cuando esté segura de que los que viven a mis costados no vayan a estar durmiendo para no molestarlos ¿qué más? después otros lugares alternativos de almacenamiento este acá arriba es un espacio así pero todo se puede usar lo tenemos para el display de patitos de este contrato que creo que ninguno lo encontré yo sí, el azul este lo encontré yo en mi primera semana todo lo demás me lo regalaron diferentes fotógrafos entonces por eso los conservo los patitos que encuentro a lo largo del contrato los vuelvo a esconder o los regalo porque siento que tienen que estar en movimiento los patitos después acá arriba al lado tengo unos noodles porque como dije antes me gusta comer noodles en la cabina de vez en cuando cuando no tengo ganas de ir al crumes o tengo ganas de comer en la camita viendo la tele me mimo con eso y después metí ahí un par de cajas para aprovechar ese espacio otro espacio también de almacenamiento es abajo de la cama alejas acá también tengo los zapatos mis calzados están todos acá tengo acá los borseos y también muy importante no puede faltar el salvavidas solo uno para mí y tachito de basura y por último para cerrar en el techo tenemos siempre las mismas cosas luz el hi-fo el rociador en caso de que hubiese un fuego acá para que se active y me lleve en la cabina este es el parlante por donde salen los anuncios del barco otra luz y el detector de humo tengo que decir que esta cabina me gusta mucho me encanta tener espacio acá mi contrato pasado que hice un video mostrando mi cabina tenía cabina para mí sola pero era de dos entonces yo me despertaba y no podía sentarme así porque me golpeaba la cabeza acá tener el espacio abierto me encanta obviamente hay mucho menos espacio no todo se puede en esta vida me gusta mucho el diseño de la cabina hay dos cosas que no me gustan una es que se escucha mucho todo lo que pasa tipo mi compañera va al baño y yo obviamente lo escucho o si ella pone música ahí lo escucho o si la persona que está de este lado pone música lo escucho pero bueno eso pasa en todos los barcos en todas las cabinas de todos modos y otra cosa es que no tengo control del aire acondicionado en cabina doble obviamente que hay cuando es cabina así hay solo un control de aire acondicionado para las dos cabinas y justo está del otro lado entonces si tengo frío tengo que escribir y decirle che tengo frío bajas el aire a mi compañera que está del otro lado para que ella lo ajuste pero bueno eso es cuestión de suerte si me tocase vivir de ese lado yo tendría el poder y bueno este ha sido mi hogar mi recoveco mi cuevita la mansión Bertelotti el lugar donde he estado todos estos meses donde me junto con mis amigos varias veces donde vemos pelis donde descanso donde me pongo mi música y tengo mi momento conmigo misma así que me gusta mucho me gusta mucho decorarlo y hacerlo bien mío porque si no sentiría realmente que es como una cabina de cárcel quiero que cuando termine de trabajar y llego a este espacio sea un lugar donde me sienta cómoda donde me guste donde me genere algo lindo así que así es como yo hice mi cabina espero que les haya gustado si quieren ver cómo era la cabina de mi contrato pasado pueden ver ese video y ya veremos cómo será mi cabina en mi próximo contrato que va a ser en el Icon of the Seas que ya sé que las cabinas dobles van a ser muy diferentes eso seguro va a ser un video y las cabinas que van a ser para uno que seguro es la que me va a tocar a mí veremos cómo será así que cuando llegue al Icon les mostraré esa cabina pero por ahora eso es todo espero que les haya gustado les mando un beso y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima